Nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad. Esta fue la frase contundente que el canciller de la Federación Rusa dijo durante su impecable participación como presidente pro-témpore en la reunión del Consejo de Seguridad realizada para tocar el tema del multilateralismo. Se puede decir más alto, pero no más claro, elogió el doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández Riquelme al analizar el discurso que vino a poner sobre la mesa lo que todos saben y nadie se atreve a decir sobre el gobierno estadounidense. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El imperio está desesperado. Cada medida que toma en contra de Rusia se le revierte con creces, pues sus acciones solo permiten al mundo occidental detectar de qué clase de arena está hecho su ídolo y de qué es capaz para aferrarse al poder que se disuelve entre sus dedos. Se vende como el paladín de la verdad y la democracia. Sin embargo, para mantener su imagen ha preferido evitar a toda costa que los periodistas pertenecientes a la delegación rusa asistan a la ONU en el contexto de las reuniones dirigidas por el país más grande del mundo en calidad de presidente pro-témpore del Consejo de Seguridad. Pero Rusia, un país curtido ya, que ha sido víctima desde hace décadas del vilipendio hegemónico, porque no le perdonan que ella haya dado la estocada final que acabó con la segunda conflagración mundial, ya no pone más la otra mejilla. Durante la reunión del Consejo de Seguridad dedicada a tratar el multilateralismo y ante las palabras ambiguas del secretario general de la ONU, el canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, no dejó palabra en el pergamino y se las cantó todas, más una, al imperio desde su propio suelo. Occidente está creando clubes de los elegidos, pasando por alto las Naciones Unidas. Así lo advirtió Lavrov el lunes pasado durante su intervención, en la que dejó claro que el interés de Moscú es repotenciar a la ONU para que se respeten los preceptos que la membresía de la organización exige adoptar. Para justificar ideológicamente la política de socavar el multilateralismo, se introduce el tema de la unidad de las democracias frente a la autocracia. Esto lo declaró haciendo referencia a la cumbre por la democracia organizada por el gobierno estadounidense de manera complaciente para sus intereses. En este sentido, el jefe de la diplomacia del país euroasiático destacó que Occidente está determinado a imponer conceptos y soluciones no consensuados que simplemente respondan al grupo de amigos de Washington, ignorando tribunas más amplias como la que los albergaba entonces. Llamemos a las cosas por su nombre. Nadie permitió a la minoría occidental hablar en nombre de toda la humanidad. Este comentario de Lavrov, aunque parece evidente, es realmente revolucionario, pues Washington y Bruselas han hecho creer a todos que ellos son el mundo, y los demás, pues, ya saben, el resto. Se puede decir más alto, pero no más claro. Lavrov ha dicho las verdades del barquero, que todo el mundo sabe, pero generalmente se esconden. Este fue el comentario del doctor Sergio Fernández Riquelme en relación al discurso del canciller moscovita. Para el escritor Washington, está interesado en recuperar su papel de sheriff, obtenido tras la caída del muro de Berlín, imponiendo su agenda globalista a los países del orbe y, por supuesto, frenando las aspiraciones del ejercicio de la soberanía que puedan tener aliados y contrincantes. Mientras que a sus aliados los presiona y chantajea para que actúen en su beneficio, a los enemigos los invade y o sanciona para que tengan muy poco espacio para maniobrar y otros problemas internos que resolver. Y claro, Rusia ha llegado, ni más ni menos, en plena situación conflictiva en Ucrania a la presidencia rotativa de la ONU. Esto lo apunta el sociólogo, comentando que tal intervención provocó todo un escándalo entre los países occidentales. Las tres mujeres, como les llamó CNN a las representantes estadounidenses del Reino Unido y Suiza, salieron al ruedo para desmentir todas las afirmaciones de Lavrov sobre el hegemón y defender al pupilo del imperio, Kiev, frente a sus acusaciones, que ponen en evidencia el verdadero origen de la conflagración en Europa del Este. Nuestro hipócrita convocante de hoy, Rusia, invadió a su vecino, Ucrania, y golpeó el corazón de la carta de la ONU. Esta fue parte de la declaración de Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, quien señaló que una conflagración de agresión y conquista nunca es aceptable. La pregunta es, ¿quién es el verdadero rey de la hipocresía mundial? Pues mientras Rusia puso en marcha la operación militar especial para salvaguardar las vidas de los ciudadanos de Ucrania Oriental que decidieron no alcahuetear a los golpistas de Kiev en 2014 y a cambio recibieron plomo y destrucción, su némesis estadounidense invadió Irak para apoderarse de su petróleo. Fernández Riquelme dice estar convencido de que Moscú ha dejado al descubierto que existe un mundo mucho más grande y capaz que el Occidente que le adversa, que parece rebelarse en contra del dominio estadounidense y globalista y se ve cómo el país euroasiático tiene cada vez más aliados en su búsqueda del multilateralismo. Lo que hizo tan poderoso el discurso del canciller de la Federación Rusa fue que más allá de comentarios que puedan ser tomados como subjetivos, trajo a colación hechos irrefutables en los que Washington ha atropellado el derecho internacional en aras del mantenimiento del status quo. El orden basado en reglas, ese vago concepto inventado por el imperio para referirse a las normas que imponen porque les beneficia directamente, fue tema de conversación para el funcionario, quien alertó que se pretende sustituir la normativa consensuada de las Naciones Unidas por este orden, que sigue sin estar claro, sin ser votado y que solo conoce Washington. Además, el moscovita recordó el principio de indivisibilidad y seguridad, que señala que nadie debe fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros y que ningún estado, grupo de estados u organizaciones puede tener la responsabilidad principal de mantener la paz en la región. La situación se agrava con la pérdida de fe en el multilateralismo, con la agresión financiera y económica occidental que destruye los beneficios de la globalización. Así fue como lo expresó el funcionario, haciendo clara referencia a las sanciones aplicadas a su país desde el inicio de la operación especial, misma que nadie aplicó a Kiev por los abusos en contra de sus coterráneos. Además, recordó con preocupación que Washington y sus aliados han abandonado la diplomacia para exigir de forma irresponsable que las disputas se aclaren en el campo de batalla, añadiendo esto, todo ello dentro de los muros de la ONU. Habló del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y de Yugoslavia, impulsado por el presidente Joe Biden siendo senador, el ataque a Libia, las intervenciones de los estados postsoviéticos, además del reconocimiento de la independencia de Kosovo sin referéndum, pero no la de Crimea, en donde se realizó un referéndum que arrojó un resultado abrumador para unirse de nuevo a Rusia. En el tema de dejar el resentimiento, Washington ha acumulado una gran experiencia, ironizó Lavrov en relación a la petición que hizo el embajador estadounidense en Serbia, Christopher Hill, instando a su gente a que olviden sus resentimientos por el tema de Yugoslavia. Japón lleva mucho tiempo sin decir quién bombardeó Hiroshima y Nagasaki, así lo agregó el canciller. Finalmente, Sergey Lavrov no perdió oportunidad para hacer un llamado sobre la necesidad de sumar naciones de Asia, África y América Latina al Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de que la diversidad se vea realmente reflejada en las sillas en donde se deciden las acciones que afectan al mundo entero y así comenzar a ejercer el multilateralismo que tanto necesitamos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande